Ay, 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 ¿cómo me duele? Ay, 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 ¿por qué te vas? Ay, 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 ¿cómo me duele? Ay, 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 ¿no volverás? Música Se acabó nuestra historia de amor Llegó nuestra gloria el dolor Y lo nuestro acabó y ahora tuvo el fin Nos faltó cultivar nuestra flor Se cayó el canto del ruiseñor Ni un recuerdo quedó como su venir Ay, ay, ay Cómo te amo Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer? Ay, ay, ay Cómo me calmo Ay, ay, ay ¿Qué padecer? Se perdió lo que había de valor Hoy hay frío donde hubo calor Ya vendrá quien encienda la luz en mí Que la suerte hoy esté a tu favor Que bendiga tu ser de creador Y ojalá corazón seas muy feliz Se acabó nuestra historia de amor Le llegó a nuestra gloria el dolor Y lo nuestro acabó Ahora tuvo el fin Nos faltó cultivar nuestra flor Se cayó el canto del ruiseñor Y un recuerdo quedó como su venido Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 Ay